Chico Chico quiere ser como papi Controlar todas las curvas, rectas, diagonales, verticales, horizontales Hacer movidas, rollo, poderes mentales Venenos letales, curas para todos los males Hablar con los animales y tener un cajón con todos los problemas Ordenados por orden alfabético Eh chico, yo sé lo que tú vales Sigue dándole estrellas chico Chico siempre va para allá Chico siempre está por aquí Chico juega con las colas de los diablos Chico se salta a todas las colas A chico le suda las bolas chico La vida es como las tómbolas Tom, tom, tómbolas Te ha tocado a ti Bueno a las buenas, malo a las malas Son las 7 de la tarde chico ¿Qué vas a hacer con la pasta que debes chico? Pasa al revés chico, eso no es chico ¿Qué es lo que tú quieres? Despáchales chico La cocaína es otra canción pero es siempre la misma vaina Camina como un reptil y vive en un mundo imbécil Porque yo conozco algo fácil Alguien ágil Que tiene su propia competición y siempre gana No termina el primero pero llega antes Y cuenta su dinero Todo el mundo por aquí quiere algo así, ¿sabes? Chico no tiene los números pero tiene los cálculos Chico tiene las astillas y los palos Chico siempre tiene unos calos en la cabeza Chico siempre es una buena presa en los cuarteles de la policía La primera vez que le vino caminaba por un jardín de rosas Pero en esa calle sucia era lo único que relucía Por eso volaban los pájaros negros a su alrededor Chico sueña con el ruido del motor de un BMW M3 Con ruedas de 21 pulgadas y llantas cromadas de aleación Y grandes mamadas de pollo en el asiento de atrás Y todas esas cosas dicen que no son buenas, que no Chico están todos los marrones En todas las listas negras, en todas las luces rojas que se encienden No sé a dónde van todos esos niños con las garras y las palabras afiladas Pero cuando llueve también se mojan Y realmente me importa una mierda que juegan No están en mi plan, yo solo quiero la panoja El fajo Todo el mundo quiere ir para arriba, nadie quiere ir para abajo No sé quién se los lleva y no sé quién los trajo No es un buen negocio No es un buen negocio No es un buen negocio Chico malo, dale de tu palo Haz un escándalo, asegura tus cálculos Trae tu ruido, trae tu ruido Trae tu ruido, entralo Chico, chico, chico Ey, mi negrata, mi negrata Tomás Matías Están por ahí, dándole En la noche Ya sabes Ahí, amor, pa' vosotros Todo eso Ya te digo